Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les traigo un video acerca de curiosidades barra consejos para la temporada 3 y espero que les sirva y si seguís bien alguno, dejo en los comentarios. Pues bien, comentamos con el primero. En la parte inferior izquierda del pase de batalla, sale que la temporada durará hasta el 27 de agosto. Eso quiere decir que la temporada 4 puede durar hasta el 29 de diciembre, como sale en la pantalla de carga de la arena y puede ser que los puntos estén conectados. Número 2. En el trailer de temporada 3 aparece una realidad de negada oscura que puede ser que vuelva a la tienda con un nuevo estilo y vuelva a la tienda después de mucho tiempo. Número 3. Puedes pescar los tiburones y usarlos como vehículos. Lo único que tienes que hacer es pescar cerca de ellos, no tratarte de engancharlos como yo pensaba al comienzo. Simplemente tienes que dejarlo en el agua y el tiburón solo vendrá. Pero si tienes mala suerte como yo, no vendrá. Y pues bien, simplemente lanzarlo cerca y el tiburón inmediatamente vendrá a tomarlo y ya puedes usarlo. Pensaba que te llevaba él, él te conducía pero lo puedes utilizar como un vehículo tú mismo. También puedes matar a los tiburones y la razón por la cual tiene mucha vida es que te da loot. El loot puede ser azul, épico o legendario. Cuando el loot es legendario, su mandíbula brillará de color dorado y te dará balas, curas y un arma legendaria, por cierto. Otra cosa más, los tiburones también atacan. Pueden llegar hasta la tierra por si es necesario y rompen todo a su paso. Pueden romper estructuras de metal, piedra y madre. El tiburón no dejará atacarte cuando le disparas, te seguirá, por eso que tienes que alejarte lo más que puedas. Porque si te das un pocos metros te seguirá hasta matarte. Cuando lo matas te dará el arma. Ahora cuando pones una fogata te puedes quemar. Si te quedas ahí poco tiempo te bajará 2 de vida y tu vida se alterará el color de fuego. Y si te quedas demasiado tiempo comenzará a quitarte 10 en 10 la vida. Aparte de curarte también te bajará la vida. Así hasta que te moras. En estos lugares puedes conseguir las armas míticas. Agencia donde estaba el gato y el nuevo esta. Así luce ahora las ciudades míticas del anterior temporada. La gruta está totalmente llena de agua y todos los estos tapados. La plataforma está totalmente inundada. No hay nada de ella. Están las nuevas ubicaciones. La agencia ha cambiado como lo estarán viendo. Y donde está la hija de Amidas. El tiburón está totalmente inundado también. Solamente está la cola del tiburón que se aprecia. Y el yate también no se puede ver. Y pues bien, espero les haya gustado. Y si es así deja tu like, suscríbete y hasta la próxima. Adiós.